Las organizaciones internacionales avisan de una posible guerra a gran escala entre Israel y Palestina y después que eso se riegue al mundo entero. La pandemia de COVID, ¿cuántas personas han enfermado, tal vez han fallecido dentro de su país? Además de eso, se ha aprobado el aborto, en Ecuador se despenalizó, en Argentina durante este tiempo, en México asimismo, las protestas en Colombia, que prácticamente son escenas de guerra las que se ven en la televisión, y todo lo que está pasando en general. Y uno se pregunta qué está pasando en el mundo, no le parece, uno abre las noticias y dice, pero válgame Dios, o sea, uno ve un estallido social por todo lado, la pandemia, digamos, es una situación que uno a veces imaginaba, hace una película de terror, no le ha pasado. ¿Cómo entender todos estos acontecimientos? Pues hay una luz que lo explica perfectamente, tiene nombre, se llama Fátima. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, hoy es día de Nuestra Señora de Fátima, y quédense por favor en este video para entender los acontecimientos de estos días. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es el día de Nuestra Señora de Fátima, nos pareció muy importante recordar un aspecto muy poco conocido de sus secretos. Esta es una entrevista inédita, inédita, que fue publicada solamente después de la muerte del exorcista don Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort, él era hijo espiritual del padre Pío, es decir, tenía un relacionamiento directo, ¿no? Y el padre Pío le dijo varias veces al padre Gabriel Amort lo que él ya sabía del secreto de Nuestra Señora de Fátima. Y a lo que se refiere el secreto de Nuestra Señora de Fátima, ¿y por qué nosotros en nuestros días no deberíamos estar sorprendidos de cierta manera? Porque la gran causa de los males en la sociedad, mire, y usted que seguramente es devoto del Sagrado Corazón de Jesús católico, esto tómeselo muy, muy en serio. La gran causa de todos los males que nos azotan es que la Iglesia católica hoy en día no está ocupando el lugar que debería ocupar dirigiendo la moral de los pueblos. Y eso, digamos, se puede ver nosotros, y eso nos duele decirlo, porque como católicos que somos, es una tristeza ver eso, ¿no? Es lo que dice el Sagrado Corazón de Jesús también, que todo lo que sufre por todas las personas que le son ingratas y demás. Bueno, resulta, ¿cuál es la historia? El padre, el padre Gabriela Morto, le da una entrevista al, denme un segundo, tengo aquí, justamente se me perdió el nombre, pero lo tengo justamente acá, Zavala, es de apellido Zavala, José María Zavala. Él es un escritor bastante reputado, muy conocido, y que él tuvo una entrevista en el año 2013, ¿sí? Con el padre Gabriela Morto. Bueno, tuvieron una entrevista muy reveladora, bastante fuerte, que es la que vamos a leer ahorita. Pero el padre Gabriela Morto le pide un favor, le dice, mire, yo le pido que esta entrevista no la publique hasta que yo fallezca, ¿sí? Y él fallece en el año 2016, el padre Gabriela Morto, y ya en el 2017, saca José María Zavala esta entrevista inédita, diciendo, vean lo que sucede y cuál es, es impresionante ver cuál es la dimensión de ese tercer secreto de Fátima, transmitido por el padre Morto, pero mencionado por el santo padre Pío, ¿no? Bien, vamos justamente a leerlo. Acá tengo, de hecho, una foto del padre Gabriela Morto, que quisiera mostrarle, por si acaso ustedes lo conozcan. Es el exorcista más famoso de los últimos tiempos. Usted sabe, generalmente cada diócesis, ¿sí? Tiene un exorcista. Eso era, digamos, lo típico, que cada diócesis tenga un exorcista. Y él era exorcista de una diócesis llamada Vaticano. Si él era el exorcista de cabecera del Vaticano, entonces a él iban los casos más duros. Incluso yo conozco una persona que lo conoció al padre Morto, y dice que tenía un aspecto, en principio, desagradable. O sea, ¿por qué él ha tenido tantos combates? Ha visto tantas cosas que, obviamente, usted imagínese un soldado que ha estado 50 años en la guerra. O sea, evidentemente, por ahí tendrá un disparo, sus manos estarán duras de tanto usar el fusil. Uno ve al padre a Morto y le da a veces esa impresión, ¿no? Que es una persona que ha luchado mucho la lucha espiritual y que su cuerpo muestra las mil batallas que ha tenido. Para tomarlo en cuenta, por si acaso usted no lo conocía. Justamente él es quien brinda esta entrevista y nos cuenta todo esto que ha pasado. Dos cosas antes, antes de que me olvide. Dos cosas. Primero, por favor, le pido que se inscribe en la misa de este día viernes. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Solamente tiene que suscribirse en este canal haciendo clic en las letras rojas que están debajo de este video que dice suscribirse y activando la campana. No se olvide, por favor, de activar la campana o también compartiendo este video con al menos cinco personas y esas cinco personas de usted quedan en la misa. Segundo, por la novena de Nuestra Señora de Fátima que termina hoy, estamos dando este rosario. A quienes se inscriban en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Ese grupo bendito que nos ayuda a ser apostolado. Así que un poco más adelante le comento sobre esto, ¿sí? Es un premio para los que tienen paciencia y se quedan hasta el final del video. Pero bueno, vamos entonces a pasar directo a esta entrevista. Bien. Comienza así, dice. Michelay es una expresión que usaba el Padre Amor. Vocifera, grita, ¿no? Don Gabriela Mort en italiano, como si quisiera expulsar al mismísimo demonio, recuperando el antiguo destello de sus ojos cansados, acuosos y viejos. Carniceros, murmuro yo. De eso dice Zavala, ¿no? El entrevistador. Responde el Padre Amor. En la cabeza y en el corazón del Padre Pío, explica el exorcista, retumbaba una y otra vez esa terrible palabra pronunciada por el mismo Jesús. Imagínense. Nuestro Señor Jesucristo le dijo esto al Padre Amor, al Padre Pío, contra varios saltos mandatarios de la iglesia y una multitud de sacerdotes. Mire esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo le dijo estas palabras que va a mencionar a continuación respecto a varios altos cargos de la iglesia y muchos sacerdotes, una multitud de sacerdotes. Esa patibularia sentencia, dice el entrevistador Zavala, figura en una carta del Padre Pío a su director espiritual recogida en el primer volumen de su epistolario del 19 de marzo, festividad de San José de 1913. Es decir, esto de aquí lo escribió el Padre Pío en 1913. Dice el Padre Amor, una carta profética, sin duda, tan profética, tan profética que aún no se ha cumplido del todo. Imagínense, Dios mío santo. ¿Cómo no recordarla? Dice el entrevistador. ¿Cómo no recordarla? Contaba el Padre Pío que se le apareció Jesús entonces con el rostro desfigurado. ¿Usted ha visto? ¿Hay alguna vez viste esta película La Pasión, no? De nuestro Señor Jesucristo que la cara está desfigurada de nuestro Señor. Ya no se lo ve más. Es toda una, disculpe la palabra, pero así como ya la cara deforme de todos los golpes que ha recibido, todo lo que ha sangrado, la sangre cayéndole por el rostro desfigurada. Esa cara se le muestra al Padre Pío para decirle esto que está pasando, ¿no? Con el rostro desfigurado, asegurándole al Padre Pío que se mantendría en agonía, nuestro Señor iba a seguir agonizando y agonizando por todas esas almas de los infieles favorecidas por Él hasta el fin del mundo. Usted imagínese esas palabras, imagínese esas palabras. Nuestro Señor va a seguir en agonía por todos quienes pecan, sobre todo quienes pecan dentro del episcopado, dentro del sacerdocio. Impresionante. Y lo peor de todo, subraya el Padre Amor con una muñeca torcida, con los dientes astillados, es que esos desgraciados siguen correspondiendo aún hoy a su inefable amor arrojándose a los brazos de la masonería, dice Él. Jesús continuó todavía, pero aquello que le dijo el Padre Pío no pudo manifestarlo Él entonces a la criatura humana en este mundo. Debió haber sido aterrador. Y responde el Padre Amor, fíjese, el tercer secreto de Fátima, comenta Él chascando la lengua, el Padre Amor. Bueno, entonces, ¿qué se entiende aquí? En todas estas profecías, todo esto que se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, hablarle de la enorme crisis en la iglesia al Padre Pío, dice el Padre Amor, eso es el tercer secreto de Fátima. Bueno, y el entrevistador José María Zavala dice, ¿qué me dice? Yo exclamo atónito. Conocía, ve esta pregunta, conocía ya el Padre Pío las palabras de la Virgen cuatro años antes de que ella las revelase a los pastorcitos de Fátima, porque esto, nuestro Señor Jesucristo le dice esto al Padre Pío en 1913. Y las apariciones de Fátima son en 1917. Cuatro años antes, fíjese, cuatro años antes, el Padre Pío ya conocía cuáles eran las condiciones que estaba pasando con la situación de la iglesia. Y ese lo había mencionado incluso. Bien. Responde el Padre Amor, el italiano, ¿no? Por supuesto que las conocía, le dice así fuerte, ¿no? Claro que el Padre Pío conocía de los secretos de Fátima antes de que aparecieran en Fátima. El Señor le dejaba leer a veces su cuaderno personal. Imagínese, o sea, nuestro Señor mismo le permitía al Padre Pío conocer esas honduras. El Padre Pío, un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Se lo dijo a usted, le pregunta, ¿el Padre Pío le dijo esto a usted en persona? ¿El Padre Pío al Padre Amor? Le responde, claro que me lo dijo, o sea, a la italiana, ¿no? Así, claro que me lo dijo, se lo dijo así con todas las letras. Insiste él. Él sufría lo indecible por la situación de la iglesia y de sus pastores. El demonio se había colado en sus, en las propias entrañas de la iglesia. Esto sigue diciendo el Padre Amor. Fíjese eso, usted muy probablemente esta parte fue muy conocida, fue noticia a nivel mundial. Ya lo advirtió su santidad, Paulo VI, pero muy pocos le creyeron entonces. El humo de Satanás se ha infiltrado en el seno de la iglesia. Manifestó, el mismo romano pontífice que anunció aquella frase de una misa del Padre Pío vale más que toda una misión. Lo que dijo, ¿no? El sumo pontífice Paulo VI dijo eso del Padre Pío. Una misa del Padre Pío vale más que toda una misión. ¿Cree usted acaso que si eso no fuera verdad habría sectas satánicas y se celebrarían misas negras en el Vaticano? Palabras súper fuertes del Padre y él es exorcista del Vaticano. O sea, ojo que él no habla nada de esto a la ligera. Nada, nada de esto. Cierto, dice, usted ha comentado en alguna ocasión que entre miembros de las sectas satánicas figuran sacerdotes, obispos y cardenales y que incluso el Papa Benedicto XVI ha sido informado de ello, ¿no? Es un escenario realmente muy muy fuerte. Usted se imagina y ya tiene idea por qué el Padre Amor pidió que esto no se publique si no está después de su muerte. Ahora, de ese cuento y hay una cosa que es impresionante. Si la situación de la iglesia es difícil, si el cuerpo, la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, si el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo está sufriendo así, ¿qué podemos esperarnos de la sociedad? Por ejemplo, ¿qué podemos esperarnos de los gobernantes? ¿Qué podemos esperarnos de la situación en general? Nuestra Señora de Fátima dijo a los pastores un día como hoy que fue la primera aparición y en las apariciones sucesivas que lastimosamente, o sea, que ella, los pastores dicen eso, que Nuestra Señora aparece y hay un ángel con una espada de fuego queriendo castigar al mundo, ¿no? Y diciendo penitencia, penitencia, penitencia. Y ya prácticamente cuando está bajando la espada el ángel sobre el mundo entero, Nuestra Señora le detiene y dice, no, dame una oportunidad, déjame hablar con ellos, como madre, como una buena madre. Y ahí comienzan las apariciones de Fátima. Bueno, ¿qué? Vienen con estos tres secretos básicamente diciendo si los errores de Rusia se esparcirán sobre, se esparcen sobre el mundo justamente en esos años que había ya subido el comunismo o estaba ya en gestación más bien el comunismo, dice, muchas naciones desaparecerán, será un castigo terrible. Ahora, si nosotros no escuchamos ni a la madre de Dios y no nos arrepentimos ni escuchando a la madre de Dios, ¿qué podemos esperar? ¿no son todas estas cosas que pasan? ¿no será que el ángel ya cestó con su espada al mundo o de pronto se le está acercando? No digo que sí, tampoco puedo decir que no. Lo que digo es que debemos tener siempre la confianza intacta en nuestra Señora de Fátima. ¿Qué nos dijo? Siempre decimos eso, al fin de todo, mi inmaculado corazón triunfará. Justamente en esa línea hay una cosa que nosotros podemos hacer en nuestra vida personal, en nuestra familia, para revertir, para comenzar a nadar en contracorriente. Es rezar el Santo Rosario. Es curioso, ¿sabe? El día de ayer cuando hablábamos de los pastorcitos de Fátima, ellos decían, la Virgen Santísima insiste mucho, recen el Rosario. Y ella decía, recen el Rosario todos los días, Nuestra Señora de Fátima. Bueno, justamente por eso es que nosotros durante el mes de mayo vamos a ver si sobran algunos para, o sea, bueno, durante la novena de Fátima y vamos a ver si sobran algunos para mayo. Estamos distribuyendo justamente el Santo Rosario. Es un rosario conmemorativo que hicimos justamente por los 100 años de Nuestra Señora de Fátima y todavía conseguimos algunos. Perdón, que está sonando bastante. Bien, bueno, vienen este soporte y este es un obsequio que nosotros estamos enviando a todos quienes se suscriben en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. El grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús es nuestro grupo más cercano, que más nos ayuda, que más interesa en este apostolado, que nos ayuda a distribuir las cosas gratuitamente, imágenes, etcétera, etcétera. Y sobre todo quienes participan de dos cosas especiales. De aquella gran promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo en su Sagrado Corazón que dijo quienes ayuden a difundir esta devoción quedarán escritos en mi corazón y su nombre no será borrado jamás. No me cabe duda de que las familias del Sagrado Corazón de Jesús cumplen esa promesa. Y segundo, están en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Entonces, imagínense en estos momentos tan duros que usted, su nombre, el de su familia esté en una misa es realmente muy valioso. Así que, ¿cómo puede pedir? Yo me olvido de lo más importante. Puede pedir y puede comunicarse a estos números que están aquí abajo al 2600-1333 o al 0984-4543-29 y, o si no, en el primer enlace en azul que está debajo de este video. Me dice que hay algunos problemas en el primer enlace en azul que está debajo de este video que ya estamos solucionando. Un poco de paciencia, porque son tantas cosas que hacer y tan pocas manos. Hay realmente, hay un franciscano que, de los primeros que vino aquí a Ecuador que decía si tuviéramos más manos mucho más haríamos. Podemos decir prácticamente lo mismo. Lo más importante de nuestro lado es seguir adelante con este apostolado no sin antes agradecerle por ayudarnos y por acompañarnos día a día. Que el sagrado corazón de Jesús le bendiga muy especialmente y nuestra señora igual le proteja de una manera muy, muy grande. Que viva nuestro Señor Jesucristo, que viva a Cristo Rey y viva el sagrado corazón de Jesús. Nos vemos, entonces, el día de mañana. ¡Gracias!